¿A quién le gusta salir por la noche y disfrutar de la hora feliz? Ahora imagina que esa diversión se transforme en banquetes y fiestas imperiales, pareciendo un episodio de Keeping Up with the Scissors. Seguro que esto haría que quisieras tener una máquina del tiempo. Hola viajeros de la historia, prepárense porque vamos a salir a disfrutar y, como se suele decir, hoy se pone bueno, porque conoceremos la vida nocturna en la Roma Antigua. Antes que nada, deja tu super like porque tal vez no se acuerden de todo, ya que la noche promete ser increíble. Sin más preámbulos, vamos al video. Cuando estés en Roma, haz como los romanos. Era una noche típica de la Antigua Roma y el sol se ponía lentamente, dando paso a las estrellas y al jolgorio que se apoderaba de las estrechas y pedregosas calles. Los romanos eran conocidos por dos cosas, construir un gigantesco imperio y montar una buena fiesta. Y por supuesto no hablamos de cualquier fiesta, hablamos de la Antigua Roma Style. Hora feliz Quien piense que la idea de la hora feliz es moderna, seguro que no sabe cómo les gustaba divertirse a los romanos. Justo después del trabajo, los ciudadanos romanos corrían a las llamadas Termopolia, que eran algo parecido a nuestros bares actuales. Imagínalo, un lugar donde se podía beber una cervecita, que en este caso era vino, y comer un buen aperitivo, normalmente panique eso. Y cuando digo correr, hablo literalmente. Después de todo, ¿quién querría perderse los descuentos en vino, no? El Tinder de la Antigua Roma En los tiempos de la Antigua Roma no existía Tinder, pero los romanos tenían sus propios métodos de coqueteo. Las personas se encontraban en las calles y plazas públicas, donde artistas y músicos proporcionaban entretenimiento. Era un lugar perfecto para flirtear y encontrar una pareja o simplemente hacer nuevas amistades. Pero en lugar de deslizar hacia la derecha o izquierda, los romanos utilizaban un enfoque más directo y, digamos, mucho menos sutil, un guiño, una mirada o incluso una insinuación más atrevida. Después de todo, el lema era Carpe Diem. Fiesta, banquetes y el Halloween romano La noche no estaría completa sin una fiesta que se precie. Y en la Antigua Roma, fiesta era sinónimo de banquete. Imagínate un episodio de Masterchef con derecho a lucha de gladiadores y tendrás una idea de lo que estoy hablando. Los banquetes eran verdaderas orgías gastronómicas. Todo era preparado con ingredientes frescos y de la mejor calidad, y nada quedaba fuera. Carnes, pescados, frutas, verduras y, por supuesto, mucho vino. Los invitados se hartaban acostados en triclíneos que eran camas dispuestas alrededor de las mesas. Y si crees que tu buffet libre de pizza es exagerado, los romanos inventaron el concepto de comer hasta enfermarse, o incluso vomitar. Sí, lo que oyes, vomitar. Entretenimiento a la moda romana La diversión en un banquete romano no se limitaba solo a comer y beber. Había presentaciones musicales, danzas e incluso competiciones de poesía donde los invitados recitaban versos improvisados. Y como mencioné antes, las luchas de gladiadores eran un plus para los eventos más sofisticados. Y no te engañes, la disputa entre Netflix vs HBO no se acerca ni de lejos a la emoción que era presenciar un combate de gladiadores en vivo. Fiesta en la casa del emperador Si piensas que las fiestas en casa del brother son animadas, espera oír hablar de las celebraciones promovidas por los emperadores romanos. Estas eran las verdaderas fiestas VIP de la época. ¿Sabes por qué? Había open bar imperial. En estas fiestas no faltaba absolutamente nada. El vino fluía como agua y las viandas se servían en platos de oro y plata. Y si te preguntas si los romanos inventaron el concepto de open bar, la respuesta es sí. Había incluso un empleado especializado en mezclar el vino con agua y añadir especias y miel para hacerlo más sabroso. Era el barman de la antigua Roma. La pista de baile imperial Los invitados bailaban al ritmo de músicas interpretadas por conjuntos de músicos y cantantes. Y si crees que Despacito es un hit, debes saber que los romanos bailaban al ritmo de canciones como Oda a Venus o Himno a Baco, el dios del vino. Y no creas que los emperadores se quedaban fuera de la diversión. Algunos de ellos, como Nerón, incluso subían al escenario para mostrar sus talentos artísticos. Sería como si el presidente de tu país decidiera cantar en la voz. La resaca romana Después de una noche intensa de fiesta, incluso los romanos necesitaban descansar y enfrentar la temida resaca. La aspirina de la Roma antigua eran algunas técnicas para aliviar los efectos del exceso de vino. Una de las más populares era el vomitorium, una especie de cura milagrosa que consistía en provocar el vómito. Pero no te preocupes, esto se hacía en lugares específicos y privados. Otros remedios incluían baños fríos, beber agua con vinagre y comer alimentos ligeros, como su caldo de pollo. Con el amanecer, la vida nocturna romana se despide, dando paso a la rutina diaria de un imperio. Los romanos entonces volvían a sus quehaceres cotidianos, listos para enfrentar otro día de trabajo, intrigas políticas y batallas. Después de todo, Roma no se construyó en un día y la construcción de un imperio requiere mucha energía y dedicación. Pero sin duda, ya estaban ansiosos por la próxima noche de fiesta y diversión, que sería tan animada e inolvidable como la anterior. Legado de la vida nocturna romana Y así, a lo largo de los siglos, la vida nocturna romana continuó como un verdadero espectáculo, llena de risas, excesos y buenas historias para contar. Y aunque los tiempos hayan cambiado y la Roma Antigua ya no exista, la alegría y la diversión que marcaron esas noches todavía resuenan en nuestras fiestas y celebraciones modernas. Después de todo, como dice el refrán, una noche en Roma vale más que mil en casa. Y al final del día, la vida nocturna de la Roma Antigua nos enseña una valiosa lección, que independientemente de la época o del lugar, las personas siempre encontrarán una manera de divertirse, celebrar la vida y compartir buenos momentos con aquellos que aman. Entonces, la próxima vez que estés en una fiesta, recuerda a los romanos y brinda por la eterna búsqueda de la felicidad y la diversión. Y entonces, ¿te atreverías a tomar una máquina del tiempo y disfrutar de una noche en la Antigua Roma? Dinos en los comentarios si lo harías o no. Y no lo olvides, deja tu super like, activa la campanita y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!